¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Es un ejemplo que en momentos de crisis económica mundial recorre el mundo, que los trabajadores no agachan la cabeza, que los trabajadores no se van a su casa, sino que ocupan las fábricas y las ponen a producir. Pero también como tenemos esos ejemplos que nos enorgullecen, quería comentar que en el día de ayer estaba con otra de las fábricas que represento, que es la de los trabajadores de la empresa Donel, y esa gráfica que fue víctima de los fondos buitres, que la vaciaron y la abandonaron de un día para el otro, dejando un cartel pegado en la puerta que decía que se iban y que los trabajadores pasen a cobrar su indemnización. Los trabajadores la pusieron a producir, lograron con mucha lucha que en la provincia de Buenos Aires la Cámara de Diputados diera media sanción a su proyecto de expropiación, pero esa expropiación corre peligro porque durante todo este año el Senado no la trató y pierde Estado parlamentario en febrero del año que viene. Así que la situación de las empresas recuperadas por los trabajadores es acuciante, es acuciante porque tienen estos problemas, es acuciante porque no reciben los créditos necesarios para la renovación tecnológica. El caso de Sanón que mencionaba antes es un ejemplo. Y también nosotros como acompañamos este proyecto seguiremos reclamando por la estatización de las empresas recuperadas y la puesta bajo control de sus trabajadores precisamente porque cuando tienen que salir a competir en el mercado capitalista lo hacen en condiciones muy disímiles a las de cualquier empresa. Entonces necesitan que el salario de los trabajadores esté garantizado cada mes y no quedar pendiente del mercado. Sí, le agradezco, igualmente ya terminaba, les decía esto, por lo cual nosotros seguiremos peleando y creo que esto tiene que ser un puntapié, que esta media sanción que tenemos que lograr, el dictamen del día de hoy, la media sanción de la expropiación del Hotel Bowen, tiene que ser un puntapié para resolver todos los problemas que tienen hoy las empresas recuperadas por sus trabajadores, que es el tema del salario y también creo que algo que esta Cámara debería resolver que tengan una prioridad en la compra. Creo que se eliminaría la corrupción de muchas licitaciones y también los sobreprecios. Comprarle a una empresa recuperada es la garantía de los trabajadores que van a ser el mejor control, la mejor calidad, pero también seguramente el mejor precio para el Estado. Entonces es muy importante que avancemos también en ese sentido. Muchas gracias y todo mi acompañamiento para los trabajadores del Bowen.